Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo las últimas cositas que han entrado en Mercadona, que es una base de maquillaje y un polvo compacto. Así que si os podéis saber qué piensas sobre esta base y este polvo compacto, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Esta mañana temprano me he aplicado la base de maquillaje y me he aplicado también el polvo compacto para ver más o menos cómo funcionaba en mi piel. La base de maquillaje pone que es una base de maquillaje mate con un efecto de larga duración. Hay tres tonos de maquillaje, yo he elegido el número dos, que es el beige, y dice que es mate y que es de larga duración. Viene así con este tipo de pincelitos para aplicártelo en el rostro, el tarrito es de cristal y trae 25 mililitros, ¿vale? Me lo he aplicado esta mañana, os dejaré por aquí el clip para que veáis más o menos cómo me lo he aplicado, cómo se me quedó a las 8 y cuarto de la mañana y cuando he llegado a casa a las 6 aproximadamente, cómo tenía la base de maquillaje, ¿vale? Yo tengo la piel seca, pero ahora con la cosa del calor, que la primavera y después se me pone como va bien muy normal, ¿vale? No se me pone tan tan seca. Al principio no sabía si comprarme la o no porque yo decía mate, me va a resecar mucho, me va a enmarcar mucho la ruguita, la ruguita. Pero la verdad que ha sido confortable, no he sentido para nada la piel tensa. Esto sí, de larga duración lo dudo un poquito, ¿vale? Porque cuando he llegado a casa ya apenas tenía base de maquillaje, pero eso sí es confortable y si tiene la piel como yo la tengo ahora más bien normal, os puede ir bastante bien, ¿vale? Cosas negativas que a lo mejor yo le puedo ver a esta base de maquillaje, el cepillito o así, este sistema tengo que acostumbrarme porque como si habéis visto esta mañana como me lo aplicaba, pues es un poquito, no sé, distinto, distinto, es cuestión de acostumbrarse. El bote de cristal me gusta menos porque ya sabes que se puede caer, se puede romper, pero bueno, y también cuando se vaya acabando la base, pues no se va a poder aprovechar bien, ¿vale? A ver el agujerito, bueno, en el agujerito no va a poder meter ningún tipo de pincel para poder aprovechar la base, eso es un fallido que no me agrada tanto, ¿no? Pero bueno, la base en sí, para diario y por el precio que tiene, que os dejaré por aquí el precio, está bien, ¿vale? Una base de maquillaje para uso diario, pero de larga duración, para mi punto de vista, no lo es. Y lo siguiente que también he comprado ha sido este polvo compacto, que hay dos tonos, este es el número 2, que es para piel media oscura, y luego está el número 1, que es para la piel clarita, ¿vale? Para la piel clarita yo me lo aplicaba y era totalmente mi color, pero como lo quiero para que ya cuando llegue el verano y demás, pues dame un poquito de colorcito y demás, pues lo he comprado en el número 2. Viene con un espejito, os lo voy a enseñar, viene con un espejito aquí, y este es el producto, trae 5,5 gramos y luego aquí voy a poner dentro, tiene lo que es la esponjita esta, para aplicártelo cuando esté fuera y demás. Yo este polvo compacto me lo he aplicado a modo de bronceador esta mañana y a modo de colorete, ahora lo tengo también aplicado en modo colorete, porque cuando he llegado a casa después de hacerme el click, que me veáis como he llegado a casa con la base de maquillaje, pues me he retocado un poquito y tampoco me he resecado, me ha gustado el colorcito que tiene, es un polvo compacto como todo más o menos lo que tiene Mercadona, y bueno, no está mal por el precio que tiene, ¿vale? También Mercadona ha sacado la palita de correctoria, os dejo por aquí las fotos, pero no me lo he comprado porque tengo una muy parecida de Maybelline, es un estilillo a esta, aunque la de Mercadona es alargada, pero es un estilillo a esta sí con los tonos rosados, a naranja, verde y demás. Como tenía este corrector, pues no me lo he comprado, pero también ha sacado una paletita de correctores, correctores en crema, y esas son las tres costas novedades que han sacado Mercadona, los correctores en crema, las tres bases de maquillaje y los dos polvos compactos, ¿vale? ¿Cuál es mi opinión de esta base de maquillaje y de este polvo compacto? Bueno, la base de maquillaje, como ya he dicho, no me ha resecado la piel, cubre bastante bien, no ha llegado a oxidar, el colorcito de la base es el número dos, es un beige medio, que más o menos veis como queda aquí, el polvo compacto también es un polvo compacto de los típicos de Mercadona, ¿vale? En general mi valoración es positiva, así que deis un maquillaje así low cost, ¿vale? para maquillaje de diario, ¿vale? Y si no tenéis tampoco muchas imperfecciones y demás. El pincelito, bueno, pues ya he comentado que tengo que acostumbrarme a este sistema al aplicármelo así y extendérmelo. La base también es como, no es una base líquida, es una base espesita, veis como que no cae el producto y mi valoración es positiva. Y hasta aquí mi vídeo de las últimas novedades de Mercadona, espero que os sirva de ayuda, si os ha gustado la base de maquillaje, si os ha gustado el polvo compacto o los correctores que he enseñado en fotos, pues ya sabéis dónde lo podéis adquirir. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba, si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. ¡Ven, ven! ¡Y que no se olvide! ¡Y que no se olvide ser felices! ¡Ay, nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!